La suspensión de las obras de Metropolis en Envigado podrían causar una disminución en el presupuesto destinado a la inversión social, así lo manifestó el alcalde, pues los sobrecostos generados en el contrato de más de 30 mil millones de pesos deben ser asumidos en su totalidad por el municipio. Nosotros no podemos cobrar valorización por esos sobrecostos, tiene que salir de recursos propios del municipio donde se va a castigar severamente la inversión social. Un grupo de ciudadanos inconformes con la detención de la obra hicieron un plantón este viernes en las oficinas del Tribunal Superior de Antioquia y radicarán un derecho de petición para que se reanude la construcción del tramo que atraviesa el llamado túnel verde en la 43A, que solo se pudo ejecutar en un 20%. No podemos retrasar una obra por 90 árboles enfermos y viejos, no estamos hablando de tumbar todo el túnel. Mientras hay definiciones por parte del Consejo de Estado sobre si se puede o no talar 95 árboles, 300 personas que trabajaban en la construcción de este tramo han sido despedidas. El contratista tuvo que desmontar sus frentes de trabajo, el personal a sus contratistas y eso genera unos efectos económicos. Por su parte, el colectivo de ciudadanos que defienden el túnel verde y responsables de la acción que tienen detenidas las obras dicen que ser señalados como culpables de los sobrecostos no es más que un mecanismo de presión. Desde que se diga que somos nosotros quienes debemos asumir ese presupuesto, que se está dejando de invertir en el municipio, vemos que no, los responsables son las autoridades administrativas de Envigado. Mientras tanto, los sobrecostos siguen sumando en una obra que no puede reanudarse sin el aval del Consejo de Estado. ¡Gracias!